De muy a cuatro, dos pagos rayos, más que dos. ¿Todos de Paulita y de la hermana? Bueno, es que si me cuento... ¿De qué sirve la boita? Bueno, no, sabe más gente. En los siguientes sabe más personajes. Más personajes, sí, voy a cambiarlo un poco. Pobre ilustradora. Qué lástima me da. Me loco al que se vea bien.